Bueno, primero que nada, bienvenido, buenas noches, y queremos que nos presuma su premio. ¿Cómo se siente al recibir este premio el día de hoy? Francamente muy agradecido, por la vida, por Dios, primeramente, porque, bueno, la verdad es que ha sido una carrera muy difícil, muy ardua, como millones de compositores somos aquí, en México, y yo le doy gracias a Dios por tener este reconocimiento, porque ha sido mi esfuerzo, ha sido mi sentimiento, ha sido mi vivencia, yo solamente quiero decir gracias, y tendría yo la oportunidad de hacerlo otra vez, una vez más, hasta que muriera lo haría, porque lo que me importa es ustedes. ¿Cómo recibió su nominación? Pues un poco atareado, porque hablaban de Marco Antonio, y yo andaba por acá, dando vueltas por otro lado, pero no, muy agradecido, la verdad que feliz, feliz de la vida. Muchas gracias Dios, muchas gracias por todo. Gracias. 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 Gracias.